Soy del Colegio Castañari y participé del taller de Educación Inicial. ¿Es la única carrera que te interesa por ahora? ¿Hay alguna otra opción? Por ahora sí, esta carrera y creo que estoy decidida. ¿Qué fue lo que más te gustó sobre los contenidos que se comentaron, los aspectos que charlaron? Me gustó la charla, estuvo buena. Creo que me saqué las dudas que tenía. Y eso, estuvo lindo. Sí, fui al taller, me gustó mucho. No sé bien si voy a elegir profesorado o licenciatura, pero sí, me gustó. ¿Pudiste recorrer la universidad? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Todavía no recorrí. Ahora íbamos a recorrer con mis amigas. Yo vengo del Shockey y estuve participando en el taller de Filosofía y ahora voy al de Trabajo Social. Y de los contenidos que pudiste ver, ¿qué te llamó la atención? ¿Pudiste eliminar alguna duda que tenía? Sí, la verdad que más que nada era para sacarme algunas dudas y todo, pero mañana también vengo a Veterinaria y todo eso, que son las que más me interesan. Hoy lo hice porque eran carreras que me gustaban, pero no sabía mucho, entonces quería informarme. Y la verdad que el taller me encantó, estuvo buenísimo y bueno, ahora me queda Trabajo Social. Vengo del Colegio Sagrada Familia y estuve participando del taller del profesorado en Ciencias Jurídicas. ¿Qué te pareció el taller? ¿Qué cuestiones estuviste trabajando? Y me gustó, pero creo que no estoy muy convencida de estudiar esa carrera. ¿Hay alguna otra carrera que te interese? ¿Algún taller en el que te inscribiste? Sí, me inscribí en dos más, en Periodismo y en Comunicación Institucional. Creo que voy a ir más por esos lados. ¿Estás visitando la universidad con compañeros? ¿Se anotaron en los mismos talleres? Sí, con todos mis compañeros. Y sí, tenemos cosas diferentes cada uno. Vengo del Colegio Sagrada Familia y participé del taller de Periodismo. ¿Y en este taller qué cuestiones estuviste trabajando? ¿Qué dudas pudiste sacarte? Y me contaron un poco cómo es la manera de trabajar de periodismo, tanto en la tele como en la radio. También me sacaron la duda de cuánto gana el salario, cómo se consigue trabajo y todo eso, pero no, me gustó. ¿Y pudiste recorrer la universidad? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención? Me gusta que es re grande la universidad. Hay muchos espacios para sentarte, tomar mates y todas esas cosas. Es muy grande, nunca la había visto bien, pero sí me gusta. Vengo del Colegio Sagrada Familia, sexto B de la tarde. Y justo acabo de salir del taller de Microbiología. ¿Y te gustó? ¿Qué cuestiones estuviste trabajando en ese taller? Me encantó. Hablamos de... O sea, nos introdujeron cómo era materia en general de la carrera. Nos dieron unas noticias que teníamos que leer, todo sobre microorganismos. Y teníamos que hacer un par de preguntas y cuestiones. Por ejemplo, ¿de qué trataba? ¿Era beneficioso o perjudicial? ¿Qué hace un microbiólogo? ¿Qué hacía en ese momento? ¿La noticia era relevante? ¿Y de lo que pudiste ver de la universidad? ¿De lo que recorriste? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te llama la atención? La libertad, el espacio. Esto es un lugar inmenso. Yo pensé que la universidad iba a ser un lugar chiquitito, ¿viste? Pero esto es una cosa gigante. Tienen comedores, todo. Estoy explorando todo. Es gigante el lugar. Me encanta eso. Y es libre. Aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!